En este tema del curso de aprendizaje colaborativo en línea, exploramos a fondo qué entendemos por aprendizaje colaborativo en un entorno virtual y cuáles son sus características principales. Comenzamos definiendo el aprendizaje colaborativo en línea como una estrategia educativa moderna que emplea tecnologías de la información y la comunicación para fomentar la colaboración y la interacción entre nosotros, los docentes, quienes trabajamos conjuntamente para alcanzar un objetivo común de aprendizaje. A diferencia del aprendizaje tradicional, en el que el conocimiento se transmite principalmente del docente al estudiante, el aprendizaje colaborativo en línea pone un énfasis significativo en las interacciones entre los participantes. En esta modalidad, destacamos varias características clave. Primero, enfatizamos la construcción colectiva del conocimiento, en la que todos nos involucramos activamente en el proceso de aprendizaje. Aportamos ideas, compartimos perspectivas y analizamos información de manera conjunta. Este enfoque no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también promueve el desarrollo de habilidades críticas y analíticas. También es importante resaltar cómo esta modalidad promueve una interacción significativa entre los participantes, facilitada por herramientas tecnológicas como foros, chats y videoconferencias, que permiten una comunicación fluida y constante. A través de esta interacción, podemos construir y negociar significados, resolver problemas y desarrollar soluciones creativas de manera colaborativa. Además, el aprendizaje colaborativo en línea fomenta la responsabilidad compartida. Todos compartimos la responsabilidad de nuestro aprendizaje y nos motivamos mutuamente para alcanzar los objetivos del curso. Esta colaboración efectiva se fortalece mediante la formación de comunidades de aprendices, donde se valora el apoyo mutuo, la cooperación y el respeto por las ideas y perspectivas de los demás. Otra característica relevante es la evaluación formativa y continua, que nos enfocamos en el proceso de aprendizaje más que en los resultados finales. Como docentes, desempeñamos el papel de facilitadores, proporcionando retroalimentación constante y guiando a los estudiantes en su proceso colaborativo. Además, los estudiantes pueden involucrarse en la evaluación de su propio proceso y el de sus compañeros, fomentando así una reflexión profunda y una mejora continua. También es importante resaltar la flexibilidad y accesibilidad del aprendizaje colaborativo en línea. Esta modalidad permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar, siempre que dispongan de una conexión a Internet. Se adapta a diferentes contextos y necesidades, ofreciendo oportunidades de aprendizaje más inclusivas y equitativas. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo en línea representa una estrategia educativa dinámica y enriquecedora que promueve la construcción colectiva del conocimiento, la interacción significativa, la responsabilidad compartida, la evaluación formativa y la flexibilidad. A través de este enfoque, los estudiantes pueden desarrollar habilidades cruciales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación efectivas, preparándolos para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más interconectado y digitalizado. En el marco del aprendizaje colaborativo en línea, es imperativo considerar la diversidad de habilidades y conocimientos presentes en nuestros grupos de estudiantes. Este reconocimiento se basa en la premisa de que cada individuo aporta una riqueza única de experiencias y competencias que pueden enriquecer significativamente el proceso educativo. Primero, integrar diversas habilidades y conocimientos, esto enriquece nuestro entorno de aprendizaje, permitiendo acceder a una gama más amplia de información y conocimientos. Adicionalmente no sólo fomenta una comprensión más profunda de los temas, sino que también promueve la construcción de soluciones más innovadoras y creativas a los problemas planteados. Además, considerar la diversidad en los grupos colaborativos potencia el desarrollo de habilidades socioemocionales. Colaborar con individuos de diversos antecedentes fomenta el respeto mutuo y la apreciación por las diferencias, ayudándonos a construir una comunidad de aprendices más inclusiva y tolerante. Esta dinámica también desarrolla habilidades de negociación y resolución de conflictos, ya que aprendemos a navegar y reconciliar diferentes puntos de vista durante las discusiones grupales. Asimismo, la diversidad en los grupos puede servir como una herramienta motivadora. Los estudiantes se sienten inspirados por las habilidades y conocimientos de sus compañeros, lo que puede impulsar un esfuerzo adicional para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Colaborar con pares que poseen diferentes fortalezas también ayuda a identificar y trabajar en nuestras propias áreas de mejora, promoviendo así un desarrollo más equilibrado y armonioso. Por último, al considerar la diversidad en nuestros grupos de aprendizaje colaborativo en línea, podemos facilitar una evaluación más equitativa y justa. Al reconocer las diferentes fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes, podemos diseñar evaluaciones que les permitan demostrar su aprendizaje de manera que se alinee con sus habilidades y conocimientos únicos. Esto puede conducir a una evaluación más precisa y justa, promoviendo así una mayor satisfacción y retención de los estudiantes. En el panorama contemporáneo de la educación, varias aplicaciones de aprendizaje en línea han demostrado un notable éxito en la facilitación de experiencias educativas enriquecedoras y efectivas. Se destacan dos ejemplos notables que han revolucionado la forma en que se aborda este tipo de aprendizaje en diversos contextos educativos. Uno de los ejemplos que podemos considerar es la implementación de la plataforma Khan Academy. Esta herramienta gratuita se ha convertido en una revolución en la educación en línea, ofreciendo una amplia gama de recursos educativos en diversas disciplinas. Su éxito se debe a cómo personaliza la experiencia de aprendizaje, permitiendo que aprendamos a nuestro propio ritmo y según nuestras necesidades individuales. Además, fomenta el aprendizaje colaborativo mediante foros de discusión y comunidades virtuales, donde podemos interactuar, debatir y colaborar en proyectos conjuntos. Otro ejemplo destacado es el uso de la plataforma Cursera en contextos educativos superiores. Cursera ha trabajado en colaboración con universidades y organizaciones de renombre para ofrecer cursos en línea de alta calidad en una amplia variedad de disciplinas. Su éxito radica en cómo ha democratizado la educación superior, permitiendo que estudiantes de todo el mundo accedan a cursos de instituciones prestigiosas. Además de proporcionar contenido educativo de alta calidad, la plataforma promueve el aprendizaje colaborativo a través de proyectos de grupo, discusiones en foros y actividades interactivas. Para cerrar nuestro análisis del aprendizaje colaborativo en línea, hemos explorado su definición, características y beneficios clave. Esta modalidad educativa no sólo fomenta una construcción colectiva del conocimiento y una interacción significativa entre participantes, sino que también promueve la responsabilidad compartida y una evaluación formativa continua. Además, hemos destacado cómo la diversidad en los grupos enriquece el proceso educativo y facilita una evaluación más equitativa. Con esta comprensión, estamos mejor preparados para implementar y aprovechar el aprendizaje colaborativo en nuestras propias prácticas docentes.